Profundamente se perciben sus miradas inocentes Cuánto se ama, cuánto se ama Se conoce que no se puede decir lo que esperan escuchar Sean quienes sean, cuánto más se espera el momento Menos llega, menos llega Se conoce que no se puede decir lo que esperan escuchar Es que hoy ya no tiene sentido De a poquito, de a poquito, si no son los latidos Van perdiendo su color Profundamente, de su mente deberían desprenderse Y entregarse Y entregarse Pero usted sabe que no se puede decir lo que quisieran cantarse Es que hoy ya no tiene sentido De a poquito, de a poquito Disminuyen los latidos Van perdiendo su color Yo me voy Es que nadie sabe Hablar de amor Ni hacer el amor